El dirigente universitario y excarcelado político, Bayron Estrada, denunció que paramilitares asedian a su familia en la ciudad de León. Anoche se apostaron en las afueras de su vivienda donde estaba su hermana y le robaron el celular cuando trataba de grabar el asedio. Mira, a raíz del 11 de junio, que fue mi salida, bajo una ley de amnistía, hemos visto diferentes amenazas por parte del comisionado Fidel Domínguez y por parte de paramilitares encabezados por el hijo de la diputada Gladys Báez, Camilo Báez. El día de ayer, por la noche, pues mi hermana intentó grabar a los paramilitares quienes estaban pateando las puertas, quienes estaban ofendiendo y además tirando piedras hacia la casa. Estrada intentó grabar y un policía que acompañaba a los paramilitares, alrededor de 20 motorizados, que llegan todas las noches a la casa, pues arrebató el celular e intentaron golpearla. Estrada manifestó que estos actos de intimidación y acoso no detendrán su participación en la lucha cívica, seguirá demandando justicia, libertad y democracia. El patrón orquestado por parte de los paramilitares es llevar luces LED, quienes cargan con estas luces son simpatizantes del Frente Sandinista llamados paramilitares y también trabajadores de la Alcaldía Municipal de Nacal y del Minza, los cuales llevan luces LED para alumbrar la cara de quienes están dentro de la casa. Estas luces pierden, te hacen perder la visibilidad de las personas que están y es por eso que están incandescentes focos LED hacia la casa y también hacen algunos parpadeos estas luces para poder tener mayor visibilidad de toda la casa para ver quiénes salen a grabar o para ver quiénes están dentro. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.